Hermanito y hermanita. Un hermanito tomó a su hermanita de la mano y le dijo. Desde que ha muerto nuestra madre no hemos tenido una hora feliz. Nuestra madrastra nos pega todos los días y si nos arrimamos a ella nos echa patadas. Los mendrugos del pan que quedan son nuestro alimento y al perro le trata mucho mejor que a nosotros. Si lo supiera nuestra madre ¿no sería mejor irnos a correr el mundo? ¿Acaso nos vaya mejor? Caminaron todo el día y al llegar la noche penetraron en un bosque muy espeso. Estaban tan fatigados que se acurrucaron en el hueco de un árbol y se durmieron. Al día siguiente el sol calentaba con sus rayos el interior del árbol. Tengo sed hermanita. Si supiera dónde hay una fuente iría a beber. Me parece que he oído sonar una. Vamos a buscarla. Pero la madrastra que era una malvada hechicera les había visto marcharse. Siguió sus pasos a hurtadillas y echó hierbas encantadas en todas las fuentes del bosque. Cuando llegaron a una fuente la hermanita oyó murmurar estas palabras. El que de mi agua bebe en cervatillo se vuelve. Oh no bebas por Dios hermanito porque te volverías ciervo y huirías de mí. Pero el hermanito se había arrodillado cerca de la fuente y comenzó a beber. Apenas tocaron sus labios el agua se convirtió en cervatillo. No tengas cuidado mi querido cervatillo. Yo no te abandonaré nunca. Y quitándose su liga dorada le hizo un collar. Después con algunos juncos tejió una soguilla con la que ató al animal. Finalmente llegaron a una casita. Aquí podemos detenernos y quedarnos a vivir. Pasó el tiempo y un día el rey de aquel país llegó al bosque con una partida de caza. El cervatillo oyó todo aquel ruido y sentía no encontrarse cerca. Déjame ir a la cacería. No puedo resignarme a estar aquí. Pero regresa por la tarde. Cerraré la puerta y para que te conozca di cuando llames. Hermanita, déjame entrar. Si no dices eso, no abriré. El rey y sus cazadores vieron al hermoso animal y corrieron en su persecución sin poderle alcanzar. Pero a la caída de la tarde, uno de los cazadores le iría ligeramente en el pie y a duras penas pudo escaparse. Siguió sus huellas hasta llegar a la casita donde le oyó decir Hermanita, déjame entrar. Y vio cómo le abrían la puerta y la cerraban enseguida. El cazador se dirigió a donde estaba el rey y le refirió lo que había visto y oído. El rey dijo Mañana continuará también la caza. La hermanita le lavó la sangre de la herida, le aplicó hierbas y le dijo Ve a descansar a la cama para curarte, mi querido cervatillo. A la mañana siguiente, al oír en el bosque el sonido de la cacería No puedo parar aquí. Necesito salir. No me cogerán con tanta facilidad. Hoy te van a matar. No quiero dejarte salir. Me moriré aquí de disgusto si no me deja salir. Cuando oigo la corneta de caza, me parece que se me van los pies. La hermanita le abrió la puerta llena de tristeza y él se lanzó al bosque alegre y decidido. El rey apenas le vio, dijo a los cazadores Perseguidle hasta la noche, pero no le hagáis daño. En cuanto se puso el sol, dijo el rey al cazador Ven y enséñame la pequeña casa del bosque. Cuando llegaron a la puerta, llamó y dijo Hermanita, déjame entrar. Se abrió la puerta y entró el rey, hallando a una joven tan hermosa como no había visto otra en este mundo. ¿Quieres venir conmigo a mi palacio y ser mi esposa? Ah, sí. Mas es preciso que venga conmigo el cervatillo. No puedo separarme de él. El rey llevó a la joven a su palacio, donde se celebró la boda y vivieron felices mucho tiempo. El cervatillo saltaba y corría por el jardín del palacio. Sin embargo, la malvada madrastra, cuando supo que eran tan felices y vivían con tanta prosperidad, se dedicó a buscar con el mayor cuidado un medio para hundir a los dos en la desgracia. Su hija verdadera, que era tan fea como la noche y solo tenía un ojo, le reconvenía diciéndole La aventura de llegar a ser reina es a mí a quien pertenece. No tengas cuidado. Cuando sea el momento, te ayudaré. En efecto, cuando la reina dio a luz un hermoso niño, como el rey estaba de caza, la hechicera tomó la forma de una doncella, entró en el cuarto en que se hallaba acostada la reina y le dijo Venid, vuestro baño está preparado y os sentará muy bien. Rápido, antes de que se enfríe. Acompañada de su hija, la llevaron al baño donde la encerraron. Habían organizado un verdadero incendio para que se asfixiara. Después, cogió la vieja a su hija, la acostó en la cama, le dio también la apariencia de la reina y, para que no lo notase el rey, le mandó que estuviera echada siempre del lado que era tuerta. Cuando a la caída de la tarde volvió el rey y supo que le había nacido un hijo, se alegró de todo corazón y quiso ir a la cama de su querida mujer para ver cómo estaba. No abráis por Dios las ventanas, la reina no puede ver la luz todavía, necesita descanso. Cuando dieron las doce de la noche y todos dormían, la niñera, que estaba en el cuarto del niño, vio entrar a la verdadera madre. Sacó al niño de la cuna, lo tomó en sus brazos y le dio de mamar. Después volvió a ponerlo en su sitio y corrió las cortinas. No se olvidó tampoco del cervatillo. Se acercó al rincón donde estaba tentido y le acarició el lomo. Salió después sin decir una palabra. Volvió muchas noches y la niñera la veía siempre, pero no se atrevía a hablarle. Al cabo de algún tiempo, la madre comenzó a hablar por la noche. La niñera no le contestó, pero apenas había desaparecido, corrió a contárselo al rey. Dios mío, ¿qué significa esto? La próxima noche velaré junto al niño. En efecto. La noche siguiente se apareció la madre y dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Y mi ciervo dónde está? He venido esta vez y ya no volveremos. Tú no puedes ser otra que mi amada esposa. Sí, soy tu mujer querida. Y en ese momento recobró la vida de nuevo, tan hermosa y fresca como una rosa. Refirió al rey el crimen que habían cometido la malvada hechicera y su hija. El rey las mandó comparecer ante el tribunal, donde fueron condenadas. La hija fue conducida a un bosque, donde la despedazaron las bestias salvajes. Y la hechicera fue condenada a la hoguera, pereciendo miserablemente entre las llamas. En el momento en que se convirtió en cenizas, recobró el ciervo su forma humana. Y hermanito y hermanita vivieron felices hasta el final de sus días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!